Pregunte a mi chica que quieres lograr Ella me dijo, no lo sé Ser famosa estrella de la TV No te preocupes, tú puedes ser Niña de mi cadilán Me pasé por la ciudad Chico, mi chofer serás Y tal vez te amé Le dije chica y eso suena muy bien En mi trabajo actual no puedo más Un minuto más no puedo aguantar En mejor momento tú pudiste llegar Gente de tu cadilán Te pasé por la ciudad Chico, mi chofer seré Y tal vez déjame Pi, 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 ya Pi, 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 ya Pi, 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 både Niña de mi cadilán Y también de tu cadilán Le dije chica cuando pueda empezar Ella me dijo aún no hay autoforma Lo único que hasta ahora pude encontrar Es el chofer pero es bueno por algo empezar Quien lleve tu cabilar Te lleve por la ciudad Chica tu chofer seré Y pares me ames